Estamos hablando de los límites, efectivamente, pero no todos los niños son iguales. Ni todas las familias. Ni todas las familias. Hay niños que les llegan más los castigos que otros, hay niños que se portan peor que otros. Lo decía la misma Renata, hoy día muchas veces las profesoras colapsan y te mandan al neurólogo con tu hijo y te diagnostican un déficit atencional, vamos con la pastillita. Es lo más complicado. Es lo más complicado. ¿A ti te pasó, Pauly? Sí, pues Javier, de chico, como que todos le decían que tenía déficit atencional, me lo dijeron muy chico. Efectivamente lo tiene, ¿eh? Ya. Es como hereditario en su caso, además, es hiperactivo. Y es súper complicado que los profesores entiendan que los niños necesitan otra manera. Por eso yo lo decía en lo de la sala, por ejemplo. Los niños que son hiperactivos generalmente no pueden estar mucho rato sentados y menos mirando hacia adelante todo el rato porque de verdad que se les va a ir igual la atención. En algún momento se van a ir por otro lado y no van a escuchar al profesor. Y cuesta en que el profe entienda que él igual está tratando y haciendo un esfuerzo sobrehumano y que incluso que las instrucciones no las reciben de la misma manera. Pero yo te pregunto, así, con toda la inquietud, al tratar de reparar un niño así, ¿no es tratar de meter un triángulo en un cuadrado? Sí, absolutamente. Entonces, es como, ¿por qué nos tenemos que acomodar frente a un sistema que ya es medio maldito? Quizá habría que buscar otro sistema de educación. Mira, yo tengo dos visiones sobre eso, pero parece que tenemos un video muy entretenido. Queremos compartir con ustedes un video que habla justamente de esto mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si me dicen, 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 si me dicen. Ahora tengo que usar todo mi cerebro para hacer solo eso. Me hace sentir triste cuando me dicen que me dicen que me intentes más duro, aunque me dicen que me intentes más duro, aunque me intentes más duro. Cuando me dices un ratón en mi cama. Cuando me dices un ratón en mi cama, me dices, me dices que nunca me dices de esto. A veces, mi mamá y mi mamá end up doing todo mi hogar. Así que aquí es cómo te puedes ayudar. Me dices y cambie mientras me dices. Me dices donde quiero cuando te hablar. Me dices donde quiero que te diga en mi cama. No importa lo que. Please don't take away my recess. Give me hope I can do all by myself. Make sure I turn very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. Oh, qué lindo. ¿Te emocionaste? Sí, porque lo que pasa es que es súper difícil que los profes lo entiendan. Yo tuve una lucha súper fuerte. Yo tengo dos visiones sobre eso. Para mí habría sido quizás más fácil poner a Javier en un colegio que fuera menos tradicional en ese sentido, digamos. Pero también el mundo no va a cambiar para él, ¿cachai? Entonces, esa siempre fue como mi visión, porque también él tiene que aprender a adaptarse al mundo, que me imagino que la Julia me entenderá más que nadie en ese sentido, ¿cachai? Ellos no van a estar en un mundo que va a parar para decirle, ah, sí, Javier, tú tienes déficit atencional, no te preocupes, no te sientes para dar tu prueba, ¿cachai? No, no es así. Él se va a enfrentar a esto en algún momento de su vida, ¿no? Ya sea en la universidad, ya sea en el trabajo. Entonces, fue súper complejo decirle, por ejemplo, al profesor que Javier necesitaba sentarse de lado para mirar. Porque si él se sienta de frente a su cerebro, yo creo que hay poco conocimiento de los profesores sobre lo que es realmente el déficit atencional. Y muchos trabajan sobre la comodidad de él. Hay hiperactividad, con hiperactividad o sin hiperactividad. Entonces, de repente, ese niño lo único que necesita es sentarse de lado, porque de lado, su cerebro, ¿cachai? Que él escribía todo así, en sus cuadernos. ¿Cómo supiste? La primera que se dio cuenta fue una profe, y me mostró un video. Me dijo, mira, te voy a mostrar a Javier. Entonces, estaban todos los niños aprendiendo a decir como cinco o seis. Estaban aprendiendo a decir palabras en inglés, y repetían. Y estaban todos los niños sentados, de la misma edad que él, cinco años, y él se paraba y repetía. Estaba repitiendo las palabras, pero se paraba, se daba una vuelta y se volvía a sentar. Se paraba, se daba una vuelta y se volvía a sentar. Era su forma de aprender, exactamente. Y en los cuadernos escribía así, como de lado. Y yo no entendía esto, se saltaba hoja y toda esta cuestión. Y yo siempre fui una alumna súper ordenada, para mí es súper complicado enfrentarme a esto, ¿cachai? Y la psicóloga me dijo, lo que pasa es que su cerebro funciona de esa manera. Si tú lo sientas de lado, él va a escribir derecho. Así de sencillo. Y que eso me lo aceptaran, me costó, yo creo, nueve meses de exámenes para allá, exámenes para acá. La psicóloga que me han dado una cuestión de allá. La psicóloga del colegio que me respondía no sé qué. Y un estrés para él. Claro, y su autoestima. Su autoestima, él es un niño normal. El problema de la uniformidad. A decirle que no lo es. Oye, Ale, una cosa ahora, que tú cuentas la historia de que decía la palabra y hacía el círculo y se volvía a sentar, decía la palabra. Yo creo que le dudo más a entender, los que estudiamos teatro, la forma de aprendernos los textos es el movimiento. Es el movimiento, si tú estás sentado, tratando de aprenderte, no te va a enterar jamás. Como que aprendes con el cuerpo. Entonces uno se mueve, dice ya, yo me moví para acá y dije este texto y lo memorizas en acción. Porque desarrollas tu memoria muscular. Y eso lo hacemos. La planta de movimiento te da la posibilidad de aprender. Entonces tu hijo lo que estaba haciendo a lo mejor era una maravilla. Intentar memorizar. Especima, hay un colegio donde tú tienes que tener una caligrafía y una letra específica. Y tuve la suerte de caer en manos de una profesora, que si bien ponía nota por los cuadernos, a mí nunca me la puse. Porque sabía que yo con solo mirar la clase y escuchar la clase, me quedaba todo y no tenía que tener cuadernos. Pero si hubiera caído en manos de otra profesora, hubiera pasado a punta de uno. Tratando de forzar una letra que no tenía. Entonces claro, al final yo me enfrenté a eso. Dependía del profe que le tocara a gente. Pero eso no puede ser una lotería. Es una batalla que no tiene fin. No, no. Es injusto. Sí, que es difícil. Y nunca uno, y de repente lo hacen sin querer. Por ejemplo, la Julie tiene clases de francés y de inglés. La Julie con suerte habla español. Pero la clase de francés la ama porque la profesora es súper entretenida y la de inglés está más perdida. Entonces ella lo que hace, imagínate el esfuerzo que hace, es ver lo que hacen sus compañeras, porque es todo en inglés. Y les coge. Qué inteligente. Qué linda. Porque a mí cuando me contaron eso me partió el alma. Porque dije, imagínate la desesperación por tratar de ser igual. Por tratar de estar con el grupo que los mira fijamente y les explica. Hablar de inteligencia superior, de supervivencia. Pero si pasa que la mujer está.